Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Y tuvo que suceder, tuve que marchitar tus esperanzas Adriana, primero fue la guerra en Angola y ahora esta misión, espero que un día sepas la realidad y logres perdonarme. Tenía que escoger entre el estar a tu lado y sufrir como cada cubano las vejaciones y los ataques de la mafia de Miami O luchar contra ellos y salvar a Cuba de sus afiladas carras Escogí lo segundo Lo escogí porque la patria es la madre de todos Y el daño que ella sufra Lo sufrimos todos Tus familiares Los míos Tú Yo Todos en general Salvando la patria nos salvamos todos No sé el tiempo que esto se prolonga, Adriana Pero mientras tanto Aquí sigo Fiel a la causa que me alejó de tus brazos Pero que no me hará olvidarte Ojalá un día podamos estar juntos de nuevo, Adriana Ojalá Ojalá Es el miércoles 20 de diciembre de 1995 Tras haber pasado meses llenando formularios y enfrentando interminables filas en ventanillos Tras las cuales se apiña la gente Llega Olga a su casa El cansancio que trae se de paso a la ansiedad Cuando al llegar frente a la mesa ve un sobre con el sello del Servicio de Inmigración Cubano Con manos trémulas lo toma Aparta de la mesa una de las sillas y se sienta Temblando por la emoción rasga el sobre Dios mío Esta es la garantía de que mi hija Irmita y yo pasaremos las fiestas de fin de año en compañía de René Eh Pero ¿y esto qué cosa es? En las manos temblorosas de Olga aparece un solo documento Un documento que la mujer enseguida reconoce No solo la tarjeta blanca ¿Pero por qué? Los dedos de Olga dan vuelta a la tarjeta Y sus ojos ansiosos buscan el nombre de la persona a la que va remitida la misma ¿Viene a nombre de Irmita? ¿Y la mía? ¿Por qué no mandarían la mía? Por unos momentos la invade el desconcierto Es tal el estado de ansiedad que suelta la tarjeta sobre la mesa y apoya la frente sobre la misma Está así varios segundos Con ambas manos sobre la cabeza En señal de abatimiento El tumulto de ideas que llegan a su mente la sumerge en un mundo de tristes reflexiones Trata de aclarar sus pensamientos y se decide a levantar la cabeza Intenta pensar objetivamente De no desesperarse No puede ser que ellos hayan mandado solamente el permiso de salida de Irmita Ella es menor Si no me autorizan la salida a mí Tampoco habrían autorizado la de ella Tienen que haber mandado el mío Claro que sí Buenas noches, Olga ¿Viste el sobre que te dejé sobre la mesa? Sí, Roberto Entra Pero... No te noto alegre ¿Pasa algo? Ese sobre... Traía el permiso de salida hacia los Estados Unidos No me digas ¿Al fin? Pero es que solo trae el permiso de salida de Irmita a Roberto El mío no lo trae el sobre Mira Toma la tarjeta de sobre la mesa y se la entrega a Roberto Este la observa y hace un gesto de incomprensión con la cabeza Qué raro está esto Yo pienso que debe haber un error Olga, no has pensado en una cosa ¿Qué cosa? ¿Y si mandaron la tarjeta tuya al barrio del Cerro, donde tú vivías con tus padres? ¿Tú crees, Roberto? Es tal el júbilo que despierta en Olga la idea dada por Roberto Que no ha podido evitar su expresión de alegría Roberto la mira por unos instantes Y ve en sus ojos un brillo de ansiedad nunca antes visto Ella por su parte casi le arranca de las manos la tarjeta La guarda en el sobre y toma apurada el bolso Ay, Robert, ¿tú estás muy apurado? No, ¿por qué? Es que quiero pedirte un favor Dime Quédate aquí en la casa cuidándome a la niña Ella está en el cuarto durmiendo ¿Y a dónde vas tú a esta hora, Olga? Al barrio del Cerro, a la casa de mis padres Ah, pero tú estás loca ¿Pero por qué? ¿Cómo vas a ir hasta allá a esta hora de la noche? ¿Espera mañana por la mañana? No puedo, Robert, no puedo Sé que me será imposible dormir si no voy ahora hasta allá Todavía circulan guaguas, estaré aquí enseguida, ya lo verás Bueno, si tú lo quieres Nada, no te preocupes por el mitad Yo te espero aquí Ay, mi cuñado, gracias Es verdad que eres lo mejor del mundo Yo no sé qué sería de mí sin ustedes Enseguida estaré de vuelta Al quedar solo, Roberto se siente en una de las sillas que hay cerca de la mesa Su vista ha quedado como prendida en la puerta cerrada de la sala Por donde ha salido Olga Sus ojos se achican Y su rostro toma una expresión meditativa Mueve la cabeza como si reafirmara los pensamientos que acuden a su mente Algo ha pasado en Olga Algo grande No puede ser que de ahora para ahorita Cambiar así, tan rápido de parecer con respecto a René Ella estaba renuente a irse para los Estados Unidos Y ahora está desesperada por estar al lado de mi hermano Sí Algo le ha hecho cambiar sus sentimientos ¿Pero qué? Actuaron como Olga Lidisbel Rosado del Sol Gerardo Carlos Alberto Valdivia Roberto Johanier Carmona Grabación Joel Rocha Musicalización Jailer Cañizares Efectos Michelle de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo denunciar Hazón Coastal Espera Ve 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 ¡Gracias!